La continuidad de boxeo de primera desde Mar del Plata del Club 11 Unidos esperando por la pelea del título mundial, Isterino, del mojito Luis Lazarte que después de cinco intentos fallidos se coronó campeón del mundo cuando le ganó a Carlos Tamara, ustedes lo recordarán precisamente aquí en Mar del Plata Los intentos fallidos fueron en el 99 frente a Kermin Guardia, perdiendo por puntos perdió por nocao en dos vueltas en Tailandia frente a Bonga Pong luego en el 2002 frente a Narváez, el actual campeón del mundo en el 2008 frente a Edgardo Sosa y luego frente a Daniel Reyes, 2006 y 2008, perdón Edgardo Sosa y Daniel Reyes, hasta que se consagró campeón del mundo Persevera y triunfarás, no te des vencido a un vencido, decía Alma Fuerte ese es el lema del mosquito Lazarte que luego se consagró campeón del mundo y lo defendió el título hasta perderlo con el Archie Solís hoy la nueva chance, a muy pocos días, a muy pocos días de cumplir 41 años el 4 de marzo cumple 41, ¿qué tal? un ejemplo acá lo vemos al mosquito Luis Lazarte, ¿te puede gustar? eso se discute, como boxea la técnica que tiene el trabajo que hace arriba del ring lo que no se puede discutir es su profesionalismo el saludo de Lazarte para su gente y nos metemos en la vida de un debutante en la República Argentina un venezolano pero antes Elías Coronel que es su rival el hombre que nació en Moreno y vive en Santa Rosa la Pampa señor director el adicto Rodríguez cuando quiera este es Elías Coronel encuadrados en la categoría Mosca se viene el Puma cuando digo el Puma me acuerdo del de Salta el Puma-Rollo que peleador, ¿no? Palucho muy buen nivel el peleador un hombre que estaba espectáculo peleaba el Puma bueno en el salón seguro asegurado lleno se habrá llenado el Salta Club aquella memorable pelea en el año 89 en el Luna frente a Locomotora Castro pero ahora nos metemos en la vida de Elías Coronel y para eso la tenemos a Silvana Carcetti ya está Elías David Coronel sobre el cuadrilátero nació en Moreno, provincia de Buenos Aires el 23 de enero de 1990 y tiene 21 años reside en Santa Rosa en La Pampa esta noche registró en el pesaje 50 kilos 900 ¿qué día nació? el 23 de enero 23 de enero ahí Capricornio terminó y empeñó acuario debutó en 2010 y su récord se compone de dos victorias dos derrotas y tiene un knockout a su favor su último combate lo hizo el 14 de enero de este año ganando en decisión mayoritaria en cuatro vueltas frente a Hugo Hernán Bercelli en Montermoso repetimos 50 kilos 900 para Coronel y en el otro rincón mejor dicho en el otro camarín ¿quién está al ladito? ya viene el debutante extranjero el hombre que viene de Venezuela de Caracas de los pagos de Luis Lumumba no estaba demorable pelea cuando le ganó el tío Jorge Rodríguez en la catedrilla minimosca una de campeón de Venezuela al igual que Colombia de grandes duelos con el boxeo argentino como aquel de Nicolino Nochi por Ocho Hernández en el Luna perdió las dos últimas atención debuta en la Argentina Igor Enríquez el hombre que manejan los japoneses sí dije bien los japoneses y estos son los números que tiene el debutante de Venezuela se llama Igor Enríquez nació en Caracas en Venezuela tiene 24 años nació el 13 de noviembre de 1986 esta noche registró un peso de 51 kilos 500 gramos y debutó en 2008 su récord profesional se compone de 5 victorias 3 derrotas y tiene 3 definiciones antes del límite su último registro lo obtiene del 30 de mayo del 2011 perdiendo en decisión dividida en 9 asaltos en Santo Domingo frente a Luis Hinojosa no puedo obviar los grandes choques que tuvo el gran Betulio González también con el viejo Rodríguez y con este señor en Maracayu Palucho Laciaco ¿no? lo recordás perfectamente aprendió un montón de cosas era su quinta pelea mundialista buscando un título porque tenía 20 defensas el gran Betulio González combatió también su hijo que no fue tan grande como el gran Betulio natural de Maracayu así en la frontera con Colombia donde la cerveza azulia se consume en grandes cantidades usted sabe que le cuento una sola cosa muy cortita el hombre más grande que pelea en edad es este Betulio González 32 años ese es el hombre más grande que pelea en edad el hombre que tuvo duelos memorables con boxeadores argentinos entre ellos el gran Palucho Laciar que está con nosotros el otro Laciar lo saludo Claudio Laciar en la presentación de la pelea combate rentado enmarcado en la categoría mosca a la distancia de 6 asaltos se enfrentan en el rincón rojo nacido en Caracas República Bolivariana de Venezuela Iber Enríquez su peso 51 kilos 500 5, 1, 500 y en el rincón azul natural de Santa Rosa provincia de La Pampa en la República Argentina David Elías Coronel con un peso de 51 kilos 900 5, 1, 900 son 6 asaltos y es la categoría mosca impartirá justicia sobre el cuadrilátero el señor Cesario Morales serán jurados serán jurados los señores Carlos Villarreal Manuel Vélez y Carlos Villegas médico el doctor Euclides Macorati fiscaliza la Comisión Municipal de Boxeo a través del señor Fabián Castillo 6 asaltos categoría mosca combate complementario en la noche de boxeo de primera pantalón negro con leyendas en japonés para Ewin Enríquez pantalón blanco con vivos rojos para Elías Coronel en el rincón del japonés está Orangel Rafael Ramos como primer hombre del rincón del venezolano después le voy a tirar los otros nombres que realmente me cuesta mucho pronunciarlo y si no, dejalo quede tranquilo la gente no se va a acordar Cesario Morales el árbitro de Benito Juárez Cesario Morales un gran cariño para toda la gente de Benito Juárez esperemos que nos da que nos muestra Ewin Enríquez categoría mosca que conoce pero también Palucho Lasiar campana y estamos en pelea primer dato más alto Enríquez moviéndose permanentemente coronel más expectante más tranquilo y manejando la mano izquierda venezolano Venezuela siempre dio boxeadores de muy buena línea técnica al igual que Colombia muy parejos en ese sentido y a diferencia de Panamá muy técnicos pero más pegadores con más enjundia con más temperamento si uno tiene que empezar a analizar este tipo de boxeadores que pasaron muchísimo por la República Argentina con los mejores boxeadores de nuestro país llega con un buen crón de pros de izquierda Enríquez estuvo viviendo en los primeros 30 segundos y cuando puso la mayor velocidad conectó con mucha profundidad y certeza el hombre de Venezuela está mirando como estudiando la situación de lo que puede hacer el pampeano el hombre de Argentina el hombre que está vestido en rojo y en pantrón blanco buena estampa buena línea del venezolano muy tranquilo manejando bien el jab de mano izquierda en media y larga distancia aprovechando su altura como dijimos en el arranque de la pelea son más firmes parecían las manos del venezolano cada golpe parecería que ajustar con sus nudillos para chocar el venezolano combatió siempre en su país excepto en la última oportunidad que lo hizo en Santo Domingo en República Dominicana no me puedo apartar de la pelea de Lazarte y John Riel Casimero por el título mundial 62 peleas para Lazarte 17 para Casimero esto no significa que el favorito sea Lazarte ni mucho menos pero es un dato importante por la experiencia por la trayectoria se está haciendo el primer asalto con una izquierda pulsante y picante de Enríquez la movilidad permanente de Díaz Coronel contrastando con la tranquilidad y viene sentado sobre el tapiz para descargar y llegar con mayor potencia de Enríquez buscaba abajo con esa izquierda ahora Coronel que parece tener su negocio cuando a Chiqui se mete adentro cuidado con las cabezas ahí tocaron realmente y esto es peligrosísimo levantaba el pantalón muy bien ahora Morales a Coronel se está haciendo el primer asalto 6 serán las vueltas en la categoría Mosca 24 23 segundos para el final estamos en el Club 11 Unidos en Mar de Plata esta ciudad hermosa que cumple 58 años en el trabajo abajo Coronel lo complica Enríquez se está yendo el primer asalto con izquierda de Enríquez media distancia para los dos va a solar la campana apuntaba con derecha Coronel quedan agarrados en para Morales suena la campana boxeadores en los rincones analiza este primer asalto Silvana Garcetti 10 para Enríquez 9 para Coronel ambos tuvieron un trabajo parejo en cuanto a la cantidad de golpes lanzados pero el venezolano sacó provecho en la puntería trabajando con el jab de mano izquierda con la derecha en punta sentimos que ahí encontró el negocio ahí vemos las mejores acciones de la primera vuelta que se fue la selección de Eladito Rodríguez los mejores golpes las mejores acciones Coronel que intentaba tomarle el tiempo y la distancia para trabajar con los golpes cortos en la zona media hubo algunos buenos dividendos en el último minuto de estos tres primeros que acabamos de vivir repetimos la tarjeta de boxeo de primera 10 para Enríquez el pupilo de Kei Chiaota 9 para Coronel nos metemos en la segunda vuelta Malucho algo para aportar si no realmente el coronel ha tratado de trabajar más con la movilidad pero no así con sus brazos para hacer daño a su rival al venezolano estamos en el segundo round uno tiene que hablar del buen trabajo de mano izquierda de Enríquez pero no ha utilizado casi la derecha en el primer asalto como para menos completar ese trabajo ya sea en recto o cruzada quizá estudiando la movilidad de Coronel que en la medida que Enríquez no trabaja en la medida y larga distancia se va a ir arrimando se va a ir animando tiene su peligro la cabeza de Coronel los pasos laterales de Enríquez podrían solucionar ese tema ¿no? cuando viene sí, sí está bien lo que decís pero a veces está pensando en pegar y el paso por tu cabeza no pasa demasiado frontal y vertical Enríquez que trabaja en cuentagotas a pesar de tener mejor línea Coronel que ganó en su debut y en su última presentación tiene cuatro combates un detalle también las dos últimas las perdió Enríquez una de ellas en Santo Domingo el 30 de mayo del 2011 frente al bici y enojosa son dos novatos recién comienzan su carrera llegó bien con el 1-2 y salió con la izquierda ahora Enríquez movió bien la cintura para escapar del último golpe bien Coronel esa es la mano que tiene que sacar con más continuidad Enríquez es intermitente el laburero pero cuando se decide atacar tiene precisión no es el dueño de la situación lo toma la iniciativa en la medida que eso ocurre la pedida va a tener esta paridad aunque llegó bien con el 1-2 ahora Enríquez cuando sacó la derecha realmente llegó con justicia ahí Coronel hizo como que algo había pasado es la primera vez que saca la derecha y llegó con mucha justicia y potencia estamos en el segundo round ingresamos en los últimos 48 segundos lo deja trabajada con Oled y trabaja Enríquez sobre los envíos es económico pero elige cada uno de sus golpes de la perfección porque no amarrado buen trabajo de Enríquez en este último minuto con proyección puntería y eficacia los golpes rectos no trabaja con golpes curvos Enríquez todo esto producto que el mejor trabajo ahora llegó con el gancho de mano izquierda cuando achicaba Coronel todo esto decía como producto que trabaja muy bien en la media y larga distancia ahí sí se siente cómodo claro que de esa manera Walter usted lo está viendo falla Coronel fallaba también Enrique movieron los dos bien la cintura campana final del segundo asalto hacemos una pequeña pausa y ya volvemos a la ciudad feliz volvemos con boxeo de primera desde la ciudad feliz como decía Walter Nelson 10 para Enríquez 9 para Coronel 20-18 estamos ya entrando en la tercera vuelta campana campana tercera vuelta palucho querido es un gol interesante el segundo tratando de mostrarse mejor en esta segunda vuelta el venezolano porque ahora tiene que salir Coronel a buscar un poco más la pelea les dije que dentro de la programación tenemos una revancha sensacional de una pelea que seguramente todavía muchos recordarán como el mejor nocaut del año cuando acá busca el Coronel va el cambio de golpe lo va a apurar no lo deja pensar responde bien Enríquez salió con todo Coronel para no dejarlo pensar al venezolano que acepta el reto y van al cambio palo por palo quedan amarrados se para Morales Juan Carlos Rodríguez le da la revancha a Gustavo González de aquel locaut espectacular en Pirán donde estuvimos con Falucci y Silvana Carcetti el primero de mayo el día del trabajador donde peleó también Volonti si efectivamente el locaut fue en el segundo round ustedes recordarán cuando el lagarto asesino Gustavo González le hizo señas que le pegara la pera que espere porque la producción tiene preparado aquel momento y lo vamos a revivir trabaja mucho el turito Munuera el perrito Pierri se agrega el heladito Rodríguez y se pone en plena conexión con ambos Coronel tiene que empezar a trabajar sabe que se le está yendo el combate si es que no empieza a acelerar la marcha 6 vueltas cambió la estrategia Coronel salió a encimar a tratar de debordar y quebrar a Enríquez y no dejarlo pensar para que trabaje con esa mano izquierda es lo que decíamos al finalizar la segunda vuelta es lo que debe hacer si quiere obviamente hacharse con un triunfo que va a ser puesta arriba mover la cintura mover la cabeza meterse adentro esa es la idea de Coronel la estrategia de Enríquez es otra este trabajo así tratando de sacárselo con la mano izquierda los pasos laterales de Enríquez para evitar el ataque frontal de Coronel trabaja bien Enríquez con su mano izquierda pero es muy lento el trabajo tendría que ser con más continuidad quizás que cuide el aire por ahí me informa Francisco Seleme que el curso de árbitro juez y director técnico en la Federación Argentina de Boxeo ya está abierta la inscripción para el 2012 cuando acá Enríquez trabaja bien con el 1-2 busca el Coronel levanta temperatura la pelea trabaja un rato cada uno ninguno se termina de adueñar del combate pero trabaja mejor el venezolano vigiendo cada uno de sus ataques es preciso no amarrado creo que le alcanza con poco para llevarse hasta ahora el combate sobrevivió el ataque Pertinaz en el arranque de esta vuelta de Coronel su mejor trabajo técnico llegando con derecha fallaba con izquierda se cruzan los jab va a terminar la tercera vuelta otra vez izquierda de Enríquez la pausa nos impone para que volvamos después a Mar del Plata volvemos con boxeo de primera 10 para Enríquez 9 y medio para Coronel 30 27 y medio falta la mitad del combate todavía cuando Enríquez ha realizado las mejores acciones sin terminar de posicionarse como el hombre dominante de la pelea atención Eduardo Munuera el natural de Comodoro Rivadavia Héctor Saldivia con Jonathan Durán y Erika Faria defendiendo el título unificando mejor dicho frente a Liliana Palmer el 25 el 25 sábado 25 en Comodoro Rivadavia se confirmó Erika Faria y Liliana Palmer reitero y Saldivia con Jonathan Durán cambia el almuerzo Turito la paella pasa para el 25 encuentra la mejor distancia Enríquez cuando da el paso atrás y conecta con los golpes largos ahí siempre queda fuera de foco Coronel estamos en el cuarto round de la pelea si Coronel salió más decidido pero encontró un hombre que le comenzó a contestar más de lo que sucedió en los primeros tres vueltas y si está trabajando en una pelea que puede ser de campanillas si se llega a realizar si se llega a concretar sería en Neuquén me digo doy uno de los protagonistas y el rival les va a sorprender a más de uno fue campeón del mundo el rival el Tata Valdomir por si no adivinó ¿cuándo? ¿cuándo? no tiene fecha todavía se está trabajando ataca Elías Coronel bien acurruntado estaba Enríquez entró a zona de quiebre Coronel se lo saca con el ya de mano izquierda Enríquez buena izquierda de Enríquez la saca con mucha prestancia con mucha elegancia Enríquez y otra izquierda más en cross quedaron amarrados ahora casi se van al piso después de la derecha y la izquierda perfecta por parte de Enríquez que está trabajando también hacia atrás antes retrocedía ahora retrocede golpeando este chico este chico tiene ocho peleas si le da mayor continuidad y más variedad de golpes tiene una izquierda destello de una izquierda prodigiosa te digo cuando la saca así en recto y en cross se lo saca de seguridad Walter lo que pasa es que Coronel el trabajo que arranca para hacer no lo continúa y entonces aprovecha porque piensa un poco más evidentemente es la izquierda de Enríquez ese chico que tan maravillosamente sacaba a los boxeadores de la escuela mendocina como Hugo Cuartapele como Gustavo Bayas acá contra el chico a la izquierda falló la última Enríquez a la izquierda de Enríquez parecía que se iba el piso aguantó bien Coronel en tiempo y distancia de buena factura suena la campana el cuarto round ya es historia el presente lo marca con el puntaje y el comentario Silvana Carcetti en opción de primera 10 para Enríquez 9 para Coronel 40 36 y medio vuelve a sacar una máxima diferencia el venezolano con esa izquierda eficaz detallista que suma con mucha calidad y con clase cada uno de sus envíos los elige y a la perfección va marcando la gran diferencia de conceptos técnicos ahí vemos las mejores acciones de esta cuarta vuelta que ya se fue en el boxeo lo fundamental es tomar el tiempo de la ejecución de los golpes del rival cuando uno ya conoce el tiempo de sus propios golpes el venezolano el venezolano lo pudo hacer en los dos primeros asaltos y ahora sí que cross trabaja a voluntad y a piacheros 40 36 y medio un buen proyecto este chico para corregir ciertas cosas la parte defensiva la continuidad pero saca los golpes de una factura como los boxeadores de antes ¿no? Malucho sí, sí como tendría que ser siempre y bueno ahora sucede con este hombre de Venezuela y nos llama la atención pero es perfecto después de esta pelea se viene Franco Ibañez en la categoría huelter frente a Luciano Laza debuta Ibañez un debutante atención porque llegó coronel también llegó coronel con la derecha la sintió Enríquez que se va a amarrar decíamos que tiene que mejorar en la parte defensiva cuando reacciona Enríquez con esa izquierda ya fuerte y certera y otra izquierda en cross buen trabajo de coronel en el arranque reaccionó Enríquez los golpes de Enríquez son de mejor factura de mejor línea técnica cuando acá busca otra vez con la derecha cruzó bien Enríquez sale de las cuerdas boxeador elegante si los hay este chico con ocho peleas a mí me sorprende aunque tiene falencias defensivas que tendrá que corregir tiene cosas de Celestino Caballero sí cuando saca la izquierda y cruza o la misma mano después en cross buen boxeo venezolano enfrente hay un hombre que tiene mucho coraje tiene mucha infundia va hacia adelante no importa a veces si los golpes llegan o no pero responde con el corazón están haciendo una buena pelea como decía Falucho entre la técnica la elegancia el buen trabajo de Enríquez la incundia y el corazón del coronel para tratar de sobrellevar precisamente lo que es inferior ante el venezolano buen debut de Enríquez se ha mostrado en la cámara de boxeo de primera trabajando con el jazz de mano izquierda entramos en el último minuto del quinto y penúltimo round estaremos después con un debutante Franco Ibañe frente a Luciano Laza el hombre de Chivilcoy hablando de Chivilcoy después les voy a contar algunas cosas que me ocurrieron hoy porque me encontré con dos ex boxeadores me trajeron muchísimos recuerdos tiene un timing para salir de la zona y contraatacar de nuevo que hace tiempo no veía en un boxeador hace mucho tiempo que no veía un boxeador trabajar tanto con el jazz de mano izquierda que no lo tira para alejar tira para lastimar sin embargo va a buscar coronel con la derecha sorprendido con esas dos manos de derecha sobre la cara de Enríquez es buena la pelea achiscando coronel ahora va a buscar con la derecha arriba se amarra Enríquez tenemos coronel realmente que el team va al frente por lo menos es imposible lo que pasa buena la campana cuando llegaba a la izquierda de coronel trastabilizaba Enríquez terminó mucho mejor con esa izquierda coronel final de 15 penúltimo round que buena pelea estamos viendo excelente pelea 10 para Enríquez 9 para coronel 50 puntos para el venezolano 45 y medio para Elías coronel la escasa técnica en la parte defensiva del venezolano quizás está en el punto de inflexión donde se toma licencias y no trabaja con continuidad y si él empieza a adueñarse del combate y de la pelea puede terminar esto antes de tiempo cuando solamente igual falta un solo asalto a veces se relaja y sufre pero conceptualmente tiene una calidad técnica que hace tiempo no veíamos en la pantalla del boxeo de primera 50 45 y medio una gratísima revelación de su presentación en su debut aquí en la Argentina de este venezolano Iguer Enríquez para anotarlo tenerlo en carpeta salió con todo Enríquez con coro de mano izquierda y otra derecha arriba en recto aguantó bien coronel coro de mano izquierda por adentro otra vez Enríquez cuando venía coronel desguardecido que va al cambio de golpes la mejor línea de Enríquez y los golpes internos están lastimando a coronel y marcan puntos vimos un primer minuto a derecha de Enríquez lo frenó a derecha coronel que venía para tratar de prepotearlo entre comillas y meterse para castigarlo Enríquez ya vemos una gota de sangre en las fosas nasales de coronel producto de aquella mano es una exhibición en esta vuelta de Enríquez en el primer minuto plasticidad ejecución con derecha aguanta coronel guapo el hombre de Moreno provincia de Buenos Aires de los Pagos del Nele Viola y el Ojo Tormo buscando otra vez ahora Enríquez la mejor producción del venezolano en esta vuelta temo no equivocarme hasta acá se ve la mejor versión de este debutante que nos ha sorprendido a todos y ha sido constante también en el ataque por eso es que podemos apreciar la calidad y la cantidad de golpes que sabe ejecutar no se ha quedado con los golpes largos nada más desde todos los ángulos y con muy buena factura sin duda el colombiano ha demostrado lo que es realmente el arte el goceo intentar pegar y no dejarse pegar pero a veces hace una pausa y bueno ahí se complica está ganando claramente la vuelta pero no se da vencido y va a buscar el coronel lindo guapo ha sido un muy buen papel pero ha sido evidente la superioridad en esta vuelta de Enríquez de cualquier manera bien cubierto aguanta los golpes de coronel pasa el coligio de Enríquez movió bien la cintura salió rápidamente coronel de la zona de fuego ya se viene un debutante Ibañez está retrocediendo y va a trabajar de contra lo viene a buscar el coronel se está yendo en la pelea 37 36 segundos finales está en piel a piel se para se salió gol Morales busca abajo levanta con izquierda Enríquez termina todo el que está el venezolano frente a un dignísimo rival que hizo un papel bárbaro llega acá con izquierda con derecha coronel da vuelta la pelea ahora en los últimos segundos cuando era todo de Enríquez levanta Enríquez con izquierda engancho ahora qué buena pelea se hizo en la última vuelta intensa emotiva suena la campana final de la pelea entre Iwer Enríquez de Venezuela y Elías Coronel el hombre que nació en Moreno en la provincia de Buenos Aires buena buena presentación del venezolano en la República Argentina la tarjeta de boxeo de primera antes del fallo de los jurados le aplicamos 10 una vez más para Enríquez 9 para Coronel y la puntuación final 60 para Iwer Enríquez el debut en boxeo de primera fantástico el debut 10-9 repetimos la última vuelta 60 para Enríquez 54 y medio para Elías Coronel una muy buena presentación en la pantalla de Taze Sports de ese hombre que estábamos viendo recién en pantalla lo decía Walter en el relato de todo el combate con detalles técnicos sobresalientes no acostumbrados a ver en los últimos tiempos bueno deseamos en la apertura que durante el 2012 van a desfilar por la pantalla de boxeo de primera las principales figuras del boxeo argentino entre ellos el próximo 16 de marzo unificando el Super Gallo Jessica Marcos en San Martín Mendoza que convoca siempre casi 20.000 personas frente a Ana Juratón unifican el Super Gallo de la Organización Mundial de Boxeo una pelea para no perderse y después voy a hablar del Pumita Olvedo que va a pelear con un primera serie el 24 de marzo atención en General Villegas recién veíamos las mejores acciones de todo el combate tiene un timing para apoyarse sobre la pierna de atrás y volver con la izquierda en punta que es realmente para observar y para aprender de este boxeador que tan solo hoy realiza su novena presentación como boxeador rentable está recogiendo la tarjeta Claudio Lassiar Santos los últimos conceptos del combate hemos visto una gran pelea entre dos hombres muy nuevos un venezolano que nos hizo recordar un montón de cosas maravillosas de otros tiempos se puede decir para trabajar con su mano izquierda para trabajar con su mano derecha más trabajo con la mano izquierda que es lo que normalmente cuando llegas a un gimnasio te enseñan a hacer si sos derecho trabajar más con la izquierda para después encontrar como quien dice un agujero un lugar donde podés colocar la mano derecha y hacernos con más de daño bueno esto lo ha encontrado el venezolano frente a un hombre que tenía una predisposición al trabajo total y bueno pero entendemos que nuestra tarjeta ha favorecido obviamente al hombre de Colombia de Venezuela perdón Claudio Lassiar por favor y el fallo fallo de este combate tarjeta del señor Carlos Villarreal 59 puntos para Enriques 58 para Coronel tarjeta del señor Manuel Vélez 60 puntos para Enriques 54 puntos y medio para Coronel tarjeta del señor Carlos Villegas 59 puntos para Enriques 56 para Coronel ganador por puntos en decisión unánime de los jurados el caraqueño Iber Enrique gran debut de Iber Enrique se ha ganado por puntos y ha ganado ha vencido a Elías Coronel en fallo unánime buena presentación excelente preparación para el público argentino de este caraqueño ojalá lo veamos más seguido acá está la figura de Ewin Enriques y lo voy a saludar a Luis Lazarte el mosquito el campeón mundial antes que se vaya al vestuario a cambiarse está ante un hecho histórico Luisito usted sabe ¿no? ¿cómo le va? Hola ¿qué tal? Buenas noches la verdad que para mí esto es algo muy grande y bueno quiero disfrutar este momento que tengo ahora con casi 41 años pelear de vuelta otra vez el título del mundo la verdad que para mí es algo muy grande ¿no sabés que Evander Holyfield está haciendo memoria Bernard Hopkins George Foreman y no muchos más fueron campeones del mundo después de los 40 años ¿eh? ¿boxador argentino? ninguno por eso hablo de hecho histórico estoy bien entrenado me preparé muy bien para esta pelea sé que voy a tener una pelea dura pero no es imposible yo siempre digo que si él me gana porque es mejor que yo no porque estoy mal entrenado ¿tranquilo Luis? ¿o los nervios están al dente? estoy tranquilo la verdad que fueron tres meses duros para mí y bueno hoy quiero demostrarlo acá arriba del río pero para vos entrenate como tomar agua todos los días o un plato de sopa ¿no? ¿tás acostumbrado? ya cuesta un poco ya la edad cuesta un poco pero lo bueno es que tengo ánimo y tengo fuerza para levantarme todas las mañanas y para entrenar gracias campeón y suerte toda la suerte del mundo gracias por la nota me doy la bendiga chao Luisito Lazarte que se va a cambiar pasó por acá y no podíamos desperdiciar y ya hablar un ratito con él para saber cómo se encontraba vamos a ir a la pausa y ya veremos con un debutante Franco Ibañez en la categoría Vuelta y Frente a Luciano Lassa señor director cuando usted quiera la pausa Vuelta y Frente a Luciano Lassa ¡Suscríbete al canal!